Díaz, hace 7 días que se hizo la liposucción, ha venido a realizarse los masajes linfáticos pero no quería dejarla ir sin que les dijera a ustedes, que la están mirando en este momento cómo se siente, si han superado sus expectativas, la cirugía y en general cómo se ha sentido aquí con nosotros en la clínica Súper bien, me ha atendido muy bien, vine con mucho miedo porque ¿A qué le tenías miedo? Al dolor, que son mis miedos al dolor, pero no, enseguida me recuperé incluso vine manejando hoy, al tercer día estaba manejando y el primer día sí fue terrible, pero ya el segundo día y el tercer día ya, todo bien Bueno, si ella tiene intolerancia al dolor, realmente le debe haber sido terrible Yo me la hice hace mucho tiempo y me la hice con anestesia local y es un dolor como cuando uno hace mucho ejercicio, ¿no? ¿Esa no era la sensación que tenías? Sí, más bien lo que yo le tenía era los drenajes y eso, porque el dolor es soportable Ajá, pero ya te quitaron los drenajes hace muchos días No, hasta mañana no me los quitan Ah, no te los han quitado todavía El drenaje justamente tiene la función que junto con el masaje linfático ayuda a eliminar todo el líquido, o sea, en el drenaje justamente es donde se va todo ese líquido que hace falta introducir en el cuerpo para poder destruir la grasa y poderla sacar por medio de las cánulas y la máquina que te ayuda a sacar la grasa El drenaje linfático tiene esa función y el masaje linfático también y de desinflamar y de ayudar a que la piel vaya creando su red ahí para pegarse ¿Te ha aliviado o no te ha aliviado el masaje linfático? Sí, me ha aliviado mucho Ayer yo vine con tremendo miedo igual porque soy muy miedosa y cuando ella me dijo no, tranquila que esto te va a aliviar y de verdad que salí es más aliviado Hoy viene manejando solo Ayer fue el primer día que te existe Ayer fue el primero Ya, bueno, pues ya lo sabe, nosotros insistimos en que los masajes linfáticos son importantes y ahí ven el resultado de una persona que no es muy resistente al dolor y que además no es muy valiente por lo que ella misma ha contado Si alguien te pidiera, te recomendara, o sea, te pidiera una recomendación, mejor dicho, para hacerse cualquier procedimiento en un lugar, ¿qué le recomendarías tú? Que vengan aquí, que me siento muy segura y que deje como yo quería Bueno, pues si quieres quedar como ella y quieres quedar como tú quieres, lo único que tienes que hacer es marcar el 3052649636 Nosotros ponemos la calidad, usted pone la llamada 3052649636 y cántalo para que se te pegue 3052649636 My Cosmetic Surgery 3052649636 ¡Gracias!